¡Suscríbete al canal! Seis líneas de acción contra la inseguridad, un replanteamiento, un relanzamiento en este caso del plan Patria Segura y algunas OLP que ahora van a hacer OLP Operación para la Liberación Humanista del Pueblo. ¿Su opinión sobre este nuevo plan de seguridad que va a estar a cargo, por cierto, del vicepresidente Tarek El Aizami? Es lamentable que Nicolás Maduro a estas alturas, después de 17 años de poder de la Revolución Bolivariana, piense que los problemas de los venezolanos, entre ellos el problema de la inseguridad que cobró 28.000 vidas el año pasado, se resuelve diciendo mucho y haciendo poco. Ayer Nicolás Maduro no anunció nada nuevo, salvo que Tarek El Aizami, que es el órgano represor del gobierno, va a seguir intentando meterle miedo a toda la población venezolana. Yo creo que a Nicolás Maduro hay que decirle lo siguiente, en Venezuela no hay seguridad porque no hay justicia y Venezuela es hoy un país de víctimas, no solo las 28.000 muertes violentas del año pasado, sino las 100.000 muertes violentas desde que usted es presidente y por eso nosotros hemos propuesto en la Asamblea Nacional un plan que se llama Plan Impunidad Cero, porque ese es el gran problema y tiene cuatro partes. Una primera pata para la seguridad ciudadana es la prevención del delito, hoy no hay prevención del delito en Venezuela. Una segunda parte es una policía bien capacitada, bien formada y con seguridad social, que nuestros policías también tengan seguridad, por eso hemos planteado una ley de seguridad social de la función policial. En tercer lugar, unos tribunales sanos y al servicio de la justicia, no los tenemos, no hay justicia. Y en cuarto lugar, pues un sistema penitenciario que pueda permitir la reinserción social. Ninguna de esas cuatro patas están hoy presentes en Venezuela, así lo hemos dicho en Primera Justicia, lo hemos dicho en la Comisión de Política Interior, por eso nosotros apuntamos en esa dirección y le decimos a Nicolás Maduro, la patria verdaderamente segura que necesitamos los venezolanos es la patria del voto. ¿Qué pasó con esa inversión que se hizo? Porque como usted lo dice, no es un plan nuevo, el plan Patria Segura fue presentado por el exministro Miguel Rodríguez Torres, se hizo una inversión de más de 30 mil cámaras que fue en convenio con China, unas cámaras que se trajeron que no se instalaron, se hizo una inversión también de marcaje de los vehículos, el patrullaje inteligente, los cuadrantes de seguridad. ¿Por qué esto? ¿Por qué darle continuidad en este momento cuando se puso en práctica y hasta el momento los resultados no se presentaron? Lo primero es el drama que vive Venezuela. Venezuela es hoy el país más inseguro del planeta y eso lo sentimos todos los ciudadanos, en eso todos estamos unidos sin distinción de colores. La viuda, la esposa que ve como su hijo es asesinado, la abuela que ve como pierde a sus familiares, todos. Pero en realidad con Nicolás Maduro no hay seguridad y no puede haber seguridad porque Nicolás Maduro significa una suerte de cóctel tropical, de guarapita tropical que incluye la ambición de poder, la corrupción de las instituciones, el secuestro de las instituciones y también la corrupción administrativa. Mientras eso sea así, mientras Nicolás Maduro y los suyos estén pendientes de sus privilegios y no es del pueblo de Venezuela, no puede haber seguridad. ¿Cuál es el rostro humano del asunto? La Venezuela que sufre, la Venezuela que padece. En cada recorrido, que a mí me toca hacer cada fin de semana en el estado Carabobo, nos encontramos con cientos y cientos y cientos de carabobeños que dicen tenemos miedo. Y ese miedo que es producto de cómo se ha desbordado la violencia y de eso es responsable Maduro, es un miedo que también puede ser utilizado políticamente y yo creo que es muy serio que Nicolás Maduro no haga nada, nada, nada por mejorar la situación de la inseguridad en Venezuela porque no son pasos reales los que está haciendo y esto es un relanzamiento que se va a olvidar muy pronto y por eso la Asamblea Nacional estará vigilante para seguir trabajando en materia de seguridad. Esas cuatro partes que usted decía o que se proponen desde su partido y desde la oposición en general, ¿cómo llegar a ellas? Porque el presidente sigue siendo presidente y las instituciones las tenemos tal cual y como están y según la realidad que se ha denunciado un Tribunal Supremo de Justicia que según lo dicen dirigentes de la oposición pues está en manos de una tolda política. De diez delitos que ocurren, nueve quedan impunes según expertos en la materia, uno de ellos por nombrar algunos Luis Isquiel, uno de los expertos en materia de seguridad pues ha dicho esto, ¿cómo llegar entonces a ese plan y que funcione? Es mucho más, es 98% de impunidad en materia de violación de derechos humanos, en materia de secuestro, en materia de delitos comunes y en materia de corrupción. 98% de impunidad reconocido por los informes de la Fiscalía General de la República. Pero tú acabas de dar en el clavo, la lucha de la Asamblea Nacional es por el pueblo de Venezuela, nosotros estamos luchando por un pueblo que sufre y en ese sentido la lucha de la Asamblea no puede ser percibida como un combate cuerpo a cuerpo contra el gobierno. En realidad es el gobierno que intenta destruir conscientemente la calidad de vida de los venezolanos y por eso la Asamblea Nacional sale en defensa del pueblo de Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Te decía que tenemos prevista y ha sido anunciada por el diputado, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Borges, una ley de prevención del delito. Ya tenemos andando y vamos para segunda discusión en una ley de la seguridad social, vamos a incorporar una ley de reforma integral del sistema penitenciario y por supuesto que nosotros queremos una ley para sanear el sistema judicial, ese es todo un paquete, no puede ser una única ley. Y aparte de eso, ya entró en el sistema de cuentas de la Asamblea Nacional una ley de indemnización de víctimas de la violencia por manos de la AMPA. Repito, hemos tenido en estos 17 años 283 mil muertes violentas y con Maduro, con usted presidente Maduro, 100 mil. Eso significa que Venezuela está al nivel hoy en día de los países que han soportado las tragedias bélicas en el mundo y nosotros no podemos permitir que Venezuela siga siendo un país de víctimas desatendidas y desamparadas. Por eso vamos a proponer, yo la he propuesto, ya entró en cuenta, vamos a ir a primera discusión, esa ley de indemnización de víctimas de la violencia que básicamente tiene tres aspectos. Un primer aspecto es la atención psicológica, la atención humana de la víctima que sufre, de la familia de las víctimas. Lo segundo, una indemnización por la pérdida irreparable. Y lo tercero, algo que nos dicen en cada recorrido en las barriadas de Carabobo, una ayuda para el gasto funerario. Porque hoy Nicolás Maduro golpea doblemente a las víctimas de la violencia. Primero, porque permite que se conviertan en víctimas de la violencia y haya muerte. Pero segundo, porque esas familias que sufren la violencia sufren también la humillación de no tener cómo darle cristiana y humana sepultura a sus seres queridos. Diputado, ayer también se hizo una reestructuración, en este caso lo anunció el presidente de la República, de las operaciones para la liberación del pueblo. Ahora se van a llamar OLHP, Operación para la Liberación Humanista del Pueblo. Ha sido un plan muy cuestionado por autoridades. En la Asamblea Nacional se han presentado familiares denunciando abusos policiales con respecto a este tema. Y ayer el mismo presidente lo asumió, que ha habido excesos en esta operación. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la OLP y la OLHP? Lo que no puede hacer Maduro es que él reconozca que ha habido excesos y no vaya al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que hay excesos, como lo reconoce Maduro, y por lo cual es responsable Maduro, precisamente porque la OLP no es un instrumento ni para la liberación del pueblo, ni para la seguridad ciudadana, sino para el exterminio sumario. Esa es la realidad. Nosotros, por supuesto, que queremos combatir la inseguridad, pero la inseguridad no se soluciona con golpes de efecto, porque hoy la gente le tiene tanto miedo a la AMPA común como a la OLP. ¿Qué tendría que hacer Maduro? Pues lo primero, y eso él lo sabe en su conciencia, es que vuelva la Constitución y que permita que los venezolanos votemos este año. Pero si él no entiende eso, pues Maduro tendría que tener la honestidad de darle la cara a los venezolanos y decir, estamos en este caos porque no hemos logrado prevenir el delito, porque no hemos luchado por nuestros policías, porque no hay tribunales de justicia eficientes y los venezolanos estamos desamparados, y porque no hay un sistema penitenciario eficaz. En ese sentido, ese es el programa de la Unidad Democrática, eso es lo que le ha propuesto primero justicia a toda la alternativa que quiere un cambio en Venezuela y que quiere humanizar a nuestro país, y por supuesto que estamos dispuestos a luchar para que eso sea una realidad. Diputado, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero quería consultarle cuál sería la propuesta también para recuperar lo que es el respeto de los ciudadanos a los funcionarios policiales y de entes de seguridad. Es común escuchar que a veces la gente le tiene más miedo a un uniformado que a un mismo delincuente. ¿Cómo hacer para recuperar esto? Y sobre todo, ¿qué lectura le da usted también a que se esté hablando por parte del presidente de la República que hay que intervenir o estudiar a lo interno a la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo que está recientemente fundado, y por qué se cometen tantos delitos o hay tantas denuncias en contra del mismo? Estamos hablando ya con Juan Miguel Mateus, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Carabobo, todas sus consultas, arroba primera página y su cuenta en Twitter, diputado, por favor. Es arroba Juan M. Mateus, con M-A-T-H-E-U-S. Ahí lo tienen, ya venimos con más de primera página.